Muy buenas tardes, bienvenidas a un nuevo curso de YouTube. Vamos empezando. Sí, no, de hecho ya hemos empezado, Ruby. Cuando tú quieras decir algo, Ruby, están todos silenciados, ¿vale? Cuando queráis comentar algo, pues entonces dais al micrófono, la activáis. Cuando hagáis la pregunta, de nuevo silenciáis, ¿vale? Voy a mostrar en vivo y en directo cómo personalmente hago yo, desde que subo un vídeo, a cómo lo edito. Pienso que quizás esa es la parte, puede ser más tediosa. Para eso, lo que vais a necesitar es alguna música que tengáis que sea vuestra favorita, o que vuestro programa de editor de vídeo para subirlo antes de subirlo a YouTube, lo hagáis, qué editor utilizáis. Si habéis encontrado alguno. Ya la semana pasada os dije algunos de los que me habían comentado, para los que trabajáis en Windows. Yo personalmente en Apple utilizo el nativo que viene, que es el iMovie. No es tan amplio como los que trabajáis en Windows, pero sí es seguro, rápido. Bueno, toma su tiempo al subirlo a YouTube, pero es rápido y efectivo. Y para lo que yo hago, para mí, me va bien de momento. Tengo una sobrina que es una crack, ya la tengo en plantilla. Así que es mi assistant manager. Ya la vais a ver dentro de poco. Y es la que está creando y generando mis intros. Las fotografías me las limpia súper bien para poderlas poner junto con Titi en las redes sociales. Que en definitiva es lo que se trata, ¿no? ¿Qué edad tiene la niña? Ah, no, no. Mi sobrina tiene 11 años, pero es assistant manager desde ya. Ya está contratada. Ahora vais a ver el trabajo. Es solamente, he subido el vídeo, que ahora mismo me... Y es porque va a ayudarnos a todos. Ahora vais a ver el por qué. Yo lo voy a colocar junto con vosotras, mientras estamos en directo. Lo voy a hacer como personalmente hago mis vídeos. Y después, indirectamente, pasamos a ver vuestras páginas de YouTube. ¿Ok? Lo que vosotros habéis hecho de momento, la configuración que habéis hecho, algún vídeo que hayáis subido, etc. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir lo que es el iMovie. Voy a compartir directamente a través de Zoom, optimizar lo que es la pantalla. Y optimizar también el sonido y el audio del ordenador. Eso se hace una vez que estamos compartiendo. Ya estáis viendo lo que... Me escucháis bien, ¿verdad? ¿Sí? Vaya carita, sí. ¿Cómo vaya carita? Traste. Ah, ok. Vale, vale. Bueno, es lo que hay. No hay más. Yo lo que suelo hacer, principalmente, es de que me pongo... Ah, bueno. Mira, mirad esta foto, que sí que merece la pena. Ahí veis a Titi, cuando andaba. Bueno, estábamos recién casados. Y la que lleva al lado de la mano es Esther. No es a nadie más, es Esther. Ahí tiene pocos añitos, ¿no? Betty, buenas tardes. Que he visto que acabas de ingresar ahora. Bueno, y después, lo que yo he subido ahora, arriba, directamente, que es lo que voy a editar en directo, es una conversación que he tenido con varios distribuidores antes, y después lo estoy plasmando para beneficio de todo lo que quieran. Bueno, lo que vais a ver, o lo que vamos a editar ahora es algo que quiero mostrarle a las personas de cómo trabajar en Sudamérica, con esencia. Y ya, antes de hacerlo, pues quería verificar las diferentes cositas que hay que tener en mente antes de hablar con las personas que quieren trabajar desde Sudamérica. Sobre todo a la hora de los pagos, porque nadie se va a mover gratis, lógicamente. Yo tampoco lo haría. Entonces, ¿cómo hago normalmente? Yo suelo utilizar un archivo que lo tengo en mi escritorio, donde pongo, sencillamente, el archivo se llama, o lo tengo yo llamado YouTube y web. Y ahí tengo todo lo que suelo utilizar para poder editar los vídeos. Entonces, necesito una pequeña intro. Yo la intro ya la tengo lista, la paso directamente, voy a compartir la pantalla entera, porque quizá entonces no... Ah, sí, vosotros no veis ahora mismo, solamente con el dedo sí o no, no veis el catálogo que se llama web y YouTube, ¿verdad? No, porque los tengo puestos centralizados en iMovie. Voy a salir y voy a salir de aquí, de esta pantalla, y la comparto de nuevo entera, la página. Y así lo vais a ver. Ahí lo veis todo. ¿Verdad? Ya veis toda la página o todo mi escritorio, ¿verdad que sí? Se me ha perdido las caras vuestras, pero supongo que lo veis. Lo vemos, Antonio. Sí, sí que lo vemos. Vale, pues aquí tenemos, yo suelo abrir los dos, tanto el editor como el catálogo, donde tengo lo que yo voy a utilizar siempre. Entonces, tengo una pequeña intro, la coloco siempre delante, y esto es coger y soltar sobre el editor, ¿vale? Después me voy a transiciones, y en transiciones hay varias de ellas, esto lo tienen todos los editores, ¿eh? Lo único que varía es el lugar donde lo tienen puesto. Lo coloco en medio, para que así sea más suave. Y después me voy a títulos, también lo tienen todos los editores. Ya siempre utilizo el mismo para que las personas que vayan viendo mis vídeos, ya se sientan más o menos identificados, no tienen que buscar y decir, uy, ahora Antonio ha puesto otra cosa diferente, ¿no? Sino que lo coloco directamente, el título que yo quiero, en lo alto, pego o tecleo una vez y le digo, bueno, que me dure cinco segundos, más no porque ya la gente puede aburrirse tanto ver mi nombre. Entonces le doy a edición, coloco Antonio Montoro, y después abajo suelo poner mi número ID. Así siempre, por no decir siempre. Ya una vez directo, después, como no me ha dado tiempo a decir o invitar a las personas que vean el vídeo que se suscriban, ya tengo siempre preparados estos dos botoncitos. Siempre utilizarlo en PNG, que sea de transparencia. Lo coloco aquí, para que las personas puedan suscribirse. Coloco uno. Para que no me ocupe toda la pantalla, tengo que marcarlo. Darle a la parte donde puedes hacer que se fije la pantalla o no, como un juego de Zoom, pero yo quiero que se vea por completo. Le doy a ajustar, que se vea todo por completo. Y después, que yo pueda colocar el efecto PIP, quiere decir, puesto sobre pantalla. También se llama igual en todos. Y lo coloco en la zona de abajo, donde no tape mucho. Y lo suelto. Ya está listo. Después vamos a ver cómo funciona todo por completo. Cojo lo que es la campanita, la pongo al lado. Este dura seis segundos. Para mí siempre más de cinco es mucho. Entonces, arriba. Veis el secundero. Lo pongo en cuatro. Arrimo más la campanita todavía. Y lo coloco también, que se vea cuatro. Ya está listo. Ahora, ¿qué le quiero decir a las personas? Utilizo de nuevo, como un pequeño teletipo. Como estoy haciéndolo a la misma vez que retransmito, se pone un poquito más lento. Esto me va a salir a la pantalla. Perdón, voy a hacer lo mismo que hice con suscripción. Lo voy a hacer con este de aquí. Ajusto para que sea estático y que no haya ningún efecto zoom. Presentación y Presentación sobre pantalla. Lo coloco en el mismo lugar que coloqué el otro. Pero, veis que como he puesto un teletipo, es algo que escribo y va rodando sobre la pantalla. Entonces, no quiero que se tape. Este lo corrijo, lo coloco más arriba, para que no lo tape. Y ya estoy listo. ¿Qué voy a escribir en el teletipo? Lo marco, lo pongo sobre la pantalla y pongo Me alegro que estéis viendo mi vídeo. Suscribiros a mi canal tecleando sobre el botón de suscripción a suscripción y teclear sobre la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Gracias. Es importante que dejéis esto ya lo podéis personalizar vosotros, vuestros comentarios. Perfecto, ya está listo. Ahora, en la parte final necesito una conclusión. Avanzo hasta la parte final. Me voy a poner un logo. Este logo no tiene música. Es solamente zoom que tiene. Lo voy a dejar. Me voy al audio y busco alguna que me guste. Esta que es moderna. Lo mismo. Aprieto sobre ella la llevo debajo la coloco en el punto intermedio y lo acorto a mi gusto. Fijaros qué ocurre con la música. Coloco mi cursor ahí le doy al play y fijaros cómo empieza y cómo termina. Todos vosotros y éxito. ¿Veis que no disminuye al final? ¿Cómo lo hago? Marco sobre la música, me voy al final y cuando vea de que hay dos cursores invertidos aprieto y con el botón apretado uno uno con el otro. Fijaros el resultado. Y éxito. ¿Veis cómo el mimo disminuye? Pues ahora es el momento de utilizar una transición final. Utilizo siempre la misma y un título. Pongo uno interesante que esté por arriba o por debajo para que no tape el logotipo de Essence. Puedo colocar este. lo coloco sobre arriba. Lo mismo. Intento de que hayan cinco segundos. No más. Corrijo la música y en el texto marco y lo personalizo. ¿Qué voy a poner? Como es un vídeo que habla acerca del mercado en Sudamérica pues entonces puedo poner éxito. con vuestros equipos en Latinoamérica. Ya está. Ya estaría listo. ¿Cuál es el resultado? Vamos a darle desde el principio a la intro y con pocas operaciones que he hecho pues el resultado sería este. Muy buenas tardes y mi nombre es Antonio Montoro. soy distribuidor y asesor en Essence y la pregunta que suelen hacer muchos los que suelen entrar nuevos es Antonio ¿se puede hacer el negocio en Sudamérica? ¿en Centralamérica? ¿en Norteamérica? Bueno Essence está diseñado exclusivamente para hacer tu red negocio en los países vais a más me despido de todos vosotros y éxito y éxito para mí este vídeo como es a ver tiene relevancia pero no no es algo que tenga que quedar más fino todavía entonces me voy a proyectos campo hispano esto es solamente para mí le voy a dar a aceptar ya estoy en mi catálogo de todos los vídeos que he subido le doy a los tres puntos compartir proyecto YouTube pero yo los quiero en oculto le voy a dar información le voy a dar sin clasificar para que yo pueda elegir a quién dárselo y le doy a siguiente y publicar ya puedo hacer otra cosa mientras este programa lo sube a YouTube veis aquí arriba este es como un secundero que va a ir avanzando y me va a decir cuándo ya está listo dejo de compartir pantalla hola Susana ¿cómo lo veis? hola hola ¿qué tal? ¿cómo lo veis? ¿difícil? yo lo veo dificilísimo pero vamos todo como siempre supongo que práctica sí bueno de todas formas aquí tenéis lo que es la lección la subo de vuelta una vez que hemos terminado hago lo mismo que he hecho con esto lo edito cambio la cabecera cambio el final y ya lo tenéis para verlo y repetirlo vosotros mismos ¿vale? que es la ventaja que se tiene al dejar las lecciones grabadas eso es lo que quería mostrar en vivo y en directo hoy tenéis que tenéis mi consejo prepararos una intro que sea bonita y que vosotras mismas veáis que se adapta a vosotras a vuestro negocio a vuestro mensaje qué es lo que habláis qué es lo que nos habláis y una conclusión apropiada y después también lo de suscribiros a vuestro canal es importantísimo ¿cómo se hace? bueno voy a mostraros como personalmente yo lo hice vosotras podéis utilizar cualquiera otra técnica lo que yo hice es que me fui a Google me fui a la parte de generar o bueno voy a poner imagen a ver que está un poquito lento ahí logo de YouTube en PNG le doy y ya me salen todos ¿qué es lo que hago? de que me voy a imágenes y ya utilizo la imagen que a mí más me guste de ella como es para suscribirse yo utilizaría por ejemplo esta que estoy marcando cuando me vienen los cuadraditos así alrededor es que es formato PNG entonces ¿qué hago? le pulso aquí marco con el botón derecho y le digo guardar imagen como y entonces cuando le doy a guardar imagen como me va a decir donde lo util donde lo guardo en escritorio y aquí arriba le puedo poner botón de suscripción y ya le pulso a enter no lo voy a hacer porque yo ya tengo el mío y queda guardado lo mismo con campanita le doy aquí campanita de youtube le pulso le doy a imágenes y ya me salen tropecientas mil campanas ¿qué es lo que hago? voy a buscar una que también sea en PNG por lo de transparencia para que no se ponga el fondo blanco en rojo en negro sino que sea transparente más lo puedo poner aquí en la campanita de youtube PNG y ya todas estas puedo utilizarlas he visto que algunos pero estos ya son los que son mucho más profesionales tienen algún gif que lo podemos descargar también y que ya se ve directamente que un dedito POM marca la campanita entonces claro se ve mucho más cookie pero para mí no es lo que yo estoy buscando ya más adelante quizás lo haga entonces introducción una intro que pueda utilizar en todos mis vídeos que suba a youtube una conclusión si queréis poner logo de Essence si queréis poner una imagen vuestra y podéis enlazar en la parte que vais a poner en el título pues nos veremos próximamente o sígueme en el vídeo titulado y ya lo ponéis la música en windows no está restringida en lo que es apple si por lo tanto vosotros tenéis mucha más ventaja en el editor que coloquéis para poder unir las canciones o elegir las canciones me gustaría ahora que vosotras me mostrarais como veis vuestro canal como está vuestro canal de youtube está muy chulo yo me imagino y confío directamente en vosotras pero me gustaría que las compañeras lo vierais también he tenido un problema que lo comenté ayer me parece estuve muchísimo rato intentando lo de poner el vídeo al final vale del vídeo y no fui capaz porque no me dejaba subir ninguno de los que tengo ninguno me daba error en todos los vídeos me decía que eran incompatibles ok pero qué error te da que son incompatibles si me ponía este vídeo es incompatible no puedes subir el archivo con todos los que tengo pero además que youtube te da la opción de poner los tuyos los que tú ya tienes subidos para el final pues ni esos ni me dejaba subir un archivo de dentro ni me dejaba subir ninguno de esos porque quería poner la opción de pasar al siguiente vídeo un poco como para que pudiera invitar a que pudieran pasar al siguiente si no me da la opción no me dejo podemos verlo si te doy ostras pues espérate que me acuerde a ver cómo lo hice espera que esa es otra espera que te voy a dar para que tú puedas compartirlo vale porque se trata se trata de eso de que ya eres confitrión Sara se trata de que aprendamos todos y no nos quedemos colgados y no nos quedamos sí espérate que me acuerde yo vale tranquila tranquila qué pantalla más bonita es rosa ¿sí? es es muy yo ah, creía que era de Iván no bueno está bien el rosa no le desagrada no te creas espérate voy a quitar la conexión que tengo ha venido hoy el técnico de Vodafone y tengo la conexión fatal a lo siguiente ¿y no han podido arreglarlo? no porque queríamos cambiar el wifi de habitación y ponerla aquí en el despacho porque la casa es muy grande y y no me llega bien la señal me tengo siempre que conectar con el cable vale para eso yo se lo he dicho a todos los que tienen problemas de conexión con internet o sea no cambiar de router no cambiar de sistema con el que tenéis os llega si tenéis unos 50 o 100 megabytes por ejemplo eso es lo ideal pero el problema son los tabiques de hormigón eso es lo que hace de que no penetre la señal mira mi casa mi casa es una U uy estoy así temblando ves no me veo mi casa es una U entonces yo tengo justo en la otra parte de la casa lo que es la conexión el router lo tengo allá y yo estoy justo dando la vuelta a la casa estoy totalmente opuesta vale el sistema que yo os digo vale menos que un router de estos de antenas que pueden subir por 200 euros más o menos no se trata de un repetidor no se trata tampoco de eso porque un repetidor no es capaz de traspasar los tabiques de hormigón el chico de Vodafor me ha dicho hoy que iba por la luz que no iba por el wifi de allá sino que iba por la luz vale si me permitís que os os recomiende algo para las casas que son grandes para las casas que son pesadas pues espera espérate que se entere Iván que si no yo no me entero espérate que lo sabe mejor Antonio Rubi se ha despedido que tiene que irse vale ah ok vale y por ejemplo para ti Connie que tienes problemas también con tu conexión que se te cae un montón que estás todo el tiempo pidiéndole a Dios que te ayude para que el wifi pueda funcionar lo mejor posible pues ver que va a explicar lo de los tabiques y lo de que igual hola Iván hola Antonio como estás bien y tú bien aquí estaba mitad llamada peleando con Vodafone uy estaba a punto de decirle a tu mujer que lo mejor para que funcione bien el wifi es coger un martillo percutor y hacer boquetes en todas las paredes no era eso Sara lo que te había dicho no es broma eso sí sabe que lo tengo recién pintada será para pasar el cable de internet o algo no sé no 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 es mucho más fácil que eso hay un sistema que utilizan las empresas pero que ya está a nivel de usuario y nosotros mira es la mejor inversión que hemos hecho yo ahora mismo aunque no lo aparente estoy a 10 metros del router con puertas cerradas y tabiques de hormigones así de ancho ¿vale? porque la empresa que construyó estas casas tenía su propia hormigonera su propia fábrica de hormigonera así que puso los mejores que tenía hay un sistema que se llama sistema MED lo voy te lo voy a a buscar y te lo mando son unas cositas son como repetidores espera que la han llamado de Vodafone estaban hablando vale seguimos después no te preocupes vale vuelvo a compartir exactamente vale estamos por aquí ¿vale? ese es mi canal a ver que os pongo en pequeños que si no no me veo a mí misma vale no está vale bueno ese es mi canal bienvenidos a ver ahora se supone que tenía que ir a vídeos ¿no? ahí se me ha olvidado Antonio no te preocupes no te preocupes no vete a personalizar canal voy lo tienes ahí vale bueno coste el primer perdona primeramente tienes que elegir el vídeo donde vas a colocar el elijo bueno este no porque ese es el de bienvenida pero bueno igual vale vale pero de todas formas Sara ¿dónde colocas tú el vídeo para editarlo? ahí espera que no se calla ahora está callado no me refiero que ¿dónde editas tú los vídeos? porque ahí es donde tú tienes que colgar el intro y el vídeo final no aquí en la personalización no yo no yo lo que lo que intenté hacer ayer esa ventanita esta que era donde primero ponías etiquetas no sé qué y luego tenías en el lado derecho tenías varias cosas que uno era poner pantalla final o tipo es eso dale entonces a editar vídeo a editar vídeo si está debajo si es que así voy de lenta tranquila estamos para eso de nada sirve que yo esté diciendo cosas y después no podáis hacerlo vale antes de nada antes de nada Natacha digo yo dime precioso sabe un poquito para arriba menos mal que no me ha dicho 8x7 sigo un poquito para arriba parece que nos han escuchado está calentito el teléfono sube para arriba al favor vale ¿te das cuenta que pones bienvenido a mi canal? sí vale ¿a mi canal de qué? ¿a mi canal de youtube? ¿o lo? bueno pues en mayúscula vale hazlo bien entonces youtube por lo en mayúscula ¿todo entero o solo en la primera? la primera y después la T también ¿sí? y ahora la T mayúscula no, no, no ah, sí perfecto vale abajo la descripción ¿qué se trata? ¿de qué se trata? ¿sabes qué pasa? que es que ese vídeo era la intro es ese vídeo de 30 segundos que hicimos ¿lo mismo? igual tienes que describirlos todos ¿aquí qué vas a encontrar? mira que más pío en blanco ¿qué vas a encontrar? hazlo después no te preocupes pero todos tienen que tener su descripción ¿vale? sí, sí, sí vale, sigue para abajo muy bien muy bonita la miniatura sí pero tienes que escribir algo la miniatura solo con la imagen no le editamos pues la edito en el libro normal que hago y la vuelvo a subir y ya está ahí está perfecto vale, vale solamente esto es lo que unas palabras aquí ¿cómo? que pongo unas palabras en plan exactamente cuéntasela a todo el mundo por ejemplo por ejemplo vale pero con algunas palabras siempre la miniatura sigue para abajo ¿dónde están las etiquetas? no tengo etiquetas en todos los vídeos menos en este porque me pensaba que aquí no hacía falta porque era el de intro es que el de intro lo van a ver la gente también lo van a poder encontrar cuando lo busquen hazlo también después no te preocupes Sara lo único son cositas así ahora ¿qué es lo que no te permitía? es todo lo de la pantalla final que no sé hacerlo ¿dónde tienes tú? ¿dónde tienes ubicado? ¿en qué lista tiene ubicado tú tu introducción? en ninguna porque era la intro si es que es el único que no he editado vale ok perfecto es el único que no he editado hazlo después también pantalla final le damos vale cuál es de la parte izquierda cuál es la que tú quieres poner pues yo había pensado poner esta la de suscripción y después el vídeo aparte ¿qué hago? le pincho sí, sí pínchale y ahora se pasa y ahora se pasa al lado derecho sí ya la suscripción es automática ¿dónde está la de suscripción es automática? ¿ve tu foto redonda? sí vale ahí cuando tú cuando eso tú lo dejas así eso te va a salir en los segundos que tú quieras del vídeo eso lo vamos a ver después después el recuadro de abajo lo puedes personalizar sí ese de ahí lo puedes personalizar para personalizarlo tienes que apretarle o dejarle que el YouTube como YouTube tiene barefmo que son inteligentes vale entendiendo la persona que entre a ver tu intro le va a dar un vídeo u otro pero de los tuyos de nadie más vale 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 o sea y eso lo hace de manera si yo ahora mismo le doy a guardar YouTube es el que se encarga de darle introducción a cualquier otro vídeo exactamente y como es inteligencia virtual inteligencia personal y virtual es lo mejor vale en principio yo este canal porque no lo tengo en ninguna lista como los otros que los otros los tengo todos en listas si por ejemplo no tuvieran una lista YouTube personalizaría y mandaría al usuario a la persona que está viéndolo quizás a otro vídeo de esa lista para que fuera todo en cadena o no seguramente probablemente vale vale genial vale después lo vamos yo le daba más elemento y me daba y me daba la opción de buscar otros vídeos pero es cuando no me dejaba subirlos no tiene por qué no tiene por qué eso dejando esa opción mejor opción es súper vale vale entonces lo daríamos a guardar y ya está no pero tira para arriba todavía no está lista ahí ¿dónde quieres tú que lo coloque? al final vale pues entonces tienes que tomar apretar el botón ahí la flechita ponla sobre el primer vídeo azul y con el botón apretado del ratón tiras hacia atrás ¿hasta qué diapositiva? ¿hasta la penúltima? pero es que no lo tienes puesto no se está enganchando ¿no? no aprieta no por arriba aprieta en el mismo vértice azul márcalo 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 con el ratón estoy marcándolo no pero todavía no lo consiguen marcar bien a ver ¿cuánto dura el vídeo? ¿30 segundos? unos 34 creo ahí ya lo estás haciendo ¿ves? ahí ah vale 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 ahí ya está ahí llega y el otro igual anda anda espera que no quiere engancharse que no quiere cogerse ahora ¿a la misma altura? sí 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 eso es selección personal ya está vale ahora sí le puede dar a guardar ya está listo vale ahora dale ahí a guardar también vale vale dale a tu fotografía de arriba del canal arriba a la derecha la foto tuya y ahora dile tu canal y ya vuelvo y lo veo ¿no? a ver cómo ha quedado correcto así con paciencia y una caña vamos a darle para arriba eso y tiene que iniciarse automáticamente ¿estaba sentada o de pie? sentada aquí mira perfecto mira porque es buena oportunidad me encanta ahí soy yo estoy yo ahí suscribirse perfecto más infeliz está bien ¿no? vale claro y lo ha hecho todo YouTube pues me gusta me gusta como trabaja YouTube sí me gusta mucho más que las otras redes sociales lo único de que este no es una una red social que de manera orgánica meta personas si te las pone si te las pone porque en esta última semana han entrado como 15 personas ¿no? como suscriptores y comentarios por eso a todo esto ¿dónde está Connie? Connie se ha ido ajá vale vale perdona que estoy me estaba llamando desde el chico y estaba lo primero es lo primero para mí vaya si me llama mi com gem que es el vodafone de allí cuervo directamente y lo atiendo es que estaba estaba ahí con la pelea con ellos porque entonces me ha dicho que haciendo un par de posiciones de quejas es posible que la instalación me la pongan directamente y te dice que ahora es que ya se lo ponen de gratis y ahora los 50 euros ok mi pregunta es ¿cuántos megabytes tenéis contratados de su vida? 600 600 eso es tremendo o sea que va pues mira cómo va no va bien va bien Antonio un problema es que la casa es rectangular y por defecto me lo pusieron en una esquina que es donde está la televisión entonces claro no está centrado después también la conexión no es lo mismo por el wifi que por el cable de internet yo prefiero el cable de internet aunque estemos con un portátil siempre es más limpia la conexión entonces lo que quiero es traerla aquí a la oficina porque yo el resto de la casa a mí me funciona bien para el móvil y todo eso porque de nada más hay una media de 400 450 megas de bajada vale el sistema que yo os voy a comentar a todos a todos porque ya te digo que es una inversión de futuro y muy buena es que da igual si tú estás conectado por cable o por wifi estamos hablando de que si tú tienes contratado 600 megabytes y tu router está en el otro lado de la casa tú estás en tu dormitorio no sé dónde está el dormitorio pero si está en el otro lado de la U tú vas a recibir 500 megabytes de subida y de bajada en el otro lado de la habitación está creado para 400 metros cuadrados ah bueno pues ya vale y tú le puedes añadir diferentes periféricos igual se llama sistema MED después lo voy a poner en el grupo vais a Mediamark a quien tengáis por allí cerca no sé si es Mediamark o lo que sea y cuando llegue ahí nada más que le tenéis que decir mira me gustaría un Star Kit no vaya a ser confundido con los perfumes que no tienen que ver un Star Kit del sistema MED utilizar Deco porque hay varios Asus el Deco es el más barato y el que va a funcionar mejor y se instala automático o sea es automático tú coges un eje que son redondo un periférico redondo lo colocas en el router y dices en una app colócame el segundo y tú vas con el con el móvil por la casa y te dice aquí colocas el segundo lo enchufas y ya está se acabó quiero conectar el tercero y vas al otro lado aquí lo conectas pum y lo conectas y ya se centraliza hace un triángulo entre ellos olvídate olvídate de router ni nada o sea vale menos que un router de cuatro antenas que se puede ir por 300 euros estoy hablándote de una inversión de 200 euros pero te salva de tener que estar peleándote con Vodafone con Movistar con todos ¿vale? vale diciendo de que tiene lo mismo tanto por wifi como por cable claro si no necesitamos cable esta es la rabia que más me da porque no trabajamos como multinivel así también recomendamos ganamos y con ello no ganamos nada claro ahora mismo acabo de recomendar ¿ves? y has hecho una venta acabas de terminar una venta con éxito no de verdad es lo mejor sinceramente y así tendréis muy fluido tanto para los móviles como tabletas es que no te merece la pena por eso por eso compra compra que te voy a enseñar y tal estás mirando pero la gente unos que sí otros que no veían el tema de que es que por wifi bien pero por ahí teniendo tres sacas y cien digo mira paso de estar comprando cosas aunque después las pueda devolver pero lo dejo así y ya está exacto yo te digo de que compra este start kit que te vienen tres diferentes en el paquete los se instalan solo y listo en cuanto salgamos del confinamiento que podamos entrar a media mar muchas gracias míralo por internet y mira a ver cuál es el que más barato te lo venden si me queda con el deco el que me quise el deco vale pero me refiero que deco lo venden en todos lados el que más barato te lo venden ah vale exacto si 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 muy bien cuídate Susana que llevas hecho de youtube que has podido hacer tranquila estamos entre amigos no lo estoy viendo todo ahora mismo hablaba con conny lo estoy viendo todo pero yo físicamente no me veo bien para hacer vídeos lo tengo todo escrito lo que quiero hacer pero físicamente no me veo bien entonces no voy a hacer algo sabes para no sentirme cómoda pero Susana tú tienes vídeos ya hechos verdad si 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 eso los puedes subir no tienes que hacer vídeos nuevos sí pero es igual no no me siento yo sabes yo veo una imagen mía y no me veo yo no me no me reflejo entonces algo que que me cuesta no quiero que nadie me vea a ver poner el vídeo ya con ustedes me cuesta pero no quiero que nadie me vea como yo no me me siento que soy sabes entonces tengo ahí partes encontradas mi pregunta no era esa Susana mi pregunta era tú tienes ya vídeos anteriores hechos tengo vídeos anteriores pero pero no no siendo yo estando como estoy ahora mismo ah ok vale vale cuando tú empezaste a ir diciendo las cosas lo tengo hecho tengo escrito porque sabes más o menos voy sabiendo lo que lo que tengo que hacer porque estoy viendo todas las formaciones y todo pero pero no me siento yo para colgar un vídeo así vale no te preocupes a tu ritmo eso no lo vale de todas formas te agradezco que estés aquí presente mira creía que era jueves es que hoy no dormí porque nació mi sobrina a las 3 de la mañana uy ojalá qué bueno todo bien no sí 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 genial genial excelente pero le decía una no más en el mundo madre mía me ha dicho Susana estamos en la formación digo que formación eso ya es jueves y dice que es jueves vale pues no te preocupes cualquier cosita ya sabes donde me tienes sí 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 muchas gracias que tú me dices Antonio que voy a hacer un vídeo no me acuerdo de esto igual que hemos hecho con Sara ahora mismo por el zoom es que va súper rápido y es cuestión de hacerlo cinco veces y ya después el resto va automático lo que sí te pido que tú eres muy buena en eso búscate una intro no hace falta que coloques una fotografía tuya de ahora sino con la que tú te sientas más contenta la intro es un trabajo que lo haces y ya lo tienes listo para cuando te sientas bien el vídeo final que vas a colocar al final igual tres cuartos de lo mismo con qué música te identificas tú por poneros un ejemplo tú escuchas a Tina Tanner y los que se ponen de pie son los de Herbalife porque tienen contrato con ella sí vale entonces gracias Femi sí si tú ves a Ronaldo él va a tener la camiseta también de Herbalife los del tema de Forever Living también tienen una música adaptada ese es tan jovencito que no tiene música ninguna y yo creo que Presidente tampoco tiene ninguna música que le dé bueno su mujer, su novia saldrá con alguna canción seguramente a mí personalmente la que me gusta que es la que suelo poner al principio de algunos de algunas formaciones nuestras es la de we are family ¿no? por ejemplo pero cada uno que busque la canción que quiera para colocar en los cintros eso lo puedes ir haciendo mi Mónica del Pozo ¿qué pasa? Santa Luna ¿cómo estás? hola ¿todo bien? bien, bien sí vale, vale que la formación no era hora canaria ¿eh? ah no porque estoy trabajando Antonio me acabo de conectar una chiquita era broma era broma no te preocupes ¿estás viendo los vídeos Mónica? ¿cómo? ¿estás viendo los vídeos de las formaciones? no voy a empezar este fin de semana es que empecé a trabajar la semana pasada y estoy de mañana y de tarde ¿cómo te está yendo? bien, bien ¿sí? estupendamente sí perfecto además con la energía que tienes sí, onda, mira oh qué alegría de mi pastilla que no la dejo chiquillo muy bien pues nada gracias por entrar Mónica ya hemos terminado ¿no? no, no, no que va a quedar 10 minutos tranquila lo que hemos hecho es hacer o he subido un vídeo directamente en directo cómo le pongo la intro cómo le pongo la conclusión tú ya después lo ves en la grabación ya lo voy a ver tranquilamente vale Esther, comparte espera un momentito que voy a mirar yo no he hecho tampoco Antonio yo hice los vídeos lo que te mandé pero yo no sabía editarlo no tenía ni idea ayer me hice de un editor que ya lo tengo en mi ordenador mira ¿cuál es? el filmora ¿cómo se llama? ah, moravi vale, vale, vale ese está muy sencillo eso es algo sencillo porque es muy parecido al Canva vale yo lo descubrí hace dos semanas descárgate ya que tiene el Movavi Editor esto lo digo para todas descargaros el Movavi Screen Recorder es gratuito con la versión gratuita podéis hacer mucho y eso es para lo mismo que hacéis con el Screen Recorder para los vídeos del móvil ¿verdad? que hacéis la filmación de la pantalla cómo mueveis los dedos y demás pero este es para el ordenador así que podéis utilizarlo para vuestras formaciones Antonio la idea es yo hago un vídeo lo edito yo por ejemplo gasto el Filmora Go West ¿vale? que me gusta bastante lo edito y en ese editor yo ya puedo poner mi intro mi final todo y luego ya subirlo directamente a Youtube que es el único lugar donde tú puedes hacerlo por eso la edición final en Youtube es colocar la pantalla que es lo que hemos hecho ahora exactamente vale, vale yo tengo varios vídeos claro de hace mucho tiempo que ya estaban editados con el editor este y voy poniendo letritas mientras yo voy hablando vale, vale perfecto yo es que no sé hacer nada o sea, nada mi hija es la que sabe hacer todo y no quiero que lo haga ella yo quiero aprender poco a poco a hacer todo porque tú y mi sobrina ya está contratada por su tío la niña la niña la niña es una máquina ahora ha hecho también un montaje en inglés para el profesor y me ha escrito el profesor un correo vamos que me la ha puesto en un pedestal y digo vamos que no es y ella lo hace jugando lo mejor es eso es que ya pum 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 y ya la ha terminado pero yo cada movimiento que hago es que no sé yo cuando he visto Sara que la letra que ya le tiene puesto aquí su nombre su madre mía yo digo pero bueno le dedicaré tiempo lo mismo que puse tarde una semana en poner el encabezado que también me costó para que no se cortaran las letras pero ya está yo creo en este fin de semana ya me pongo los dos vídeos que te he mandado esos son los que al menos tengo para evitar para editar vale ¿quieres colgar alguno ahora? es que no los tengo editados los tengo hechos con el móvil tal y como te lo he mandado no he editado nada y me gustaría hacer lo del suscríbete y todas esas cositas vale ya que no hago de primera quiero hacerlo mono perfecto has visto como te como es a ver un momentito que quiero mirar no me sabes de que tu marido me dijo el otro día que en la parte de participantes bueno tu marido me refiero a Sara ah yo ya no sabía sí me dijo de que yo puedo recuperar una vez que yo he dado la parte de co-anfitrión contigo te la doy o no yo puedo entrar y pedir de todas formas él es anfitrión todavía has compartido pero no me lo has pasado ok tú sigues siendo anfitrión vale vale perfecto entonces tú puedes o quitármelo o quitármelo ahora o acabar la reunión pero tú sigues siendo anfitrión vale perfecto muy bien Betty puedes activar tu micro para conversar un poquito cómo va con tu youtube está intentando de de poner el lo que es el micro actívate tú misma así bueno yo te activo el micro por si quieres y me comenta puedes ¿puedes? parece que no bueno durante el momento bueno mientras tanto con Sara con Esther con Susana bueno con Mónica Betty también iros a google descargaros una imagen para suscribirse al canal ponéis tal cual botón de suscripción para para youtube lo descargáis en formato png porque si no saldría súper feo el fondo rojo el feo el fondo negro el fondo amarillo el que tenga y después ponéis campanita para youtube en png le dais a imágenes otra vez cogéis y descargáis en vuestro escritorio la que vosotras queráis tener ¿vale? y la podéis montar después sobre el vídeo tener en mente de que cuando vayáis a partir de ahora cuando vayáis a crear vuestros vídeos es muy bueno prioritario que tengáis en mente al principio os pondréis nerviosa y no saldrá no importa ponéis a ir en ese momento en la edición lo que es el botón de suscripción de youtube y la campanita pero ya a medida que vayáis aprendiendo y os sintáis más tranquila en el mismo vídeo vais a poner bienvenidos a mi canal los doy la bienvenida y por lo tanto me gustaría que no os perdierais ninguno de mis vídeos que subo por lo tanto de suscribiros pulsándole aquí abajo y mandar y marcáis con el dedo dándole al botón aquí abajo que es lo que pasa que después ya en la edición ponéis el botón suscripción para que caiga justo debajo del dedo ¿vale? eso es un montaje que hacéis en edición pero ojo si no queréis perder ninguno de mis vídeos pulsar en la campanita que hay aquí al lado y ponéis la campanita ¿dónde? justo al lado de vuestro dedo y eso quiera que no hace de que salga mucho más profesional ¿ok? las canciones tres cuartos de lo mismo cuando vosotros estáis hablando en vuestro vídeo es bien bonito claro si no es algo de formación de coaching de que pongáis una melodía bien baja que eso lo podéis regular también son consejos que sería bueno que estuvierais escribiendo que anotéis cuando veáis el vídeo a posteriori para que os sirva y sea más profesional la miniatura tres cuartos de lo mismo siempre ponéis miniaturas la editáis en Canva y le escribís en la miniatura algo interesante ya visteis la semana pasada que cuando entráis a Canva os vais a poner en la parte de nuevo proyecto miniatura para YouTube y te sale escribirlo en blanco o elegirlo en blanco y lo editáis desde cero o editáis uno que ya haya hecho que os guste y hacerlo vuestro ¿vale? que difícil veo todo oye esta es la puta mujer de la mía Mónica intenta dedicarle el tiempo para ver las formaciones que ya están colgadas en el canal cualquier cosita ya sabes dónde me tienes o sea no solamente en el canal YouTube sino en el canal que tenemos o en el grupo que tenemos de reto sí eso es lo que voy a hacer lo voy a ver esto tranquilamente porque es que estoy perdida vamos porque lo que no me gusta es que y yo entiendo de que esto es aparte de vuestro negocio pero es una herramienta para vuestro negocio ¿vale? la idea es que seamos visibles y la forma de hacerse visible no es solamente en Facebook no es solamente en Instagram YouTube es la tercera red más grande de todas las que hay y si a mí me aprietan yo me siento mucho más cómodo en YouTube que en las otras redes sociales ¿vale? entonces es darse a conocer Antonio ¿no te preguntas? sí cuando tú has puesto lo de descargar lo de YouTube y suscríbete ¿te sale en español a ti? cuando sale YouTube suscribe ¿eso es lo que te sale? suscríbete en Canva también están las imágenes así ¿también en PNG? sí, sí, sí claro hay mucho más fácil gracias Susana ese es un buen detalle mira pero hay un problema Antonio hay un problema es que resulta que en Canva para tú sacarlo en PNG para hacerlo con fondo transparente tienes que tener el PRO hazte un mes gratis y luego cambias el correo y te haces otro mes gratis y cambias mil correos y tienes todo lo que quieras exacto y si no le pides la contraseña a tu cuñada no sé cómo me la dice el PRO pero la tengo entra gratis entra gratis y lo haces mira por ejemplo crear un diseño nuevo entonces ya si ponemos miniatura ya te va a salir directamente miniatura para YouTube ¿qué es lo que pasa? que Susana a ver esta es lo correcto si nos vamos a elementos y buscamos aquí elementos YouTube le pulsamos a enter mira todo lo que te sale de YouTube o sea hay muchísimos aquí es cuestión de coger uno de YouTube y pasarlo directamente ¿vale? y sobre ese de YouTube pues podemos poner después títulos de agregar un título lo hacemos más grande así y le ponemos suscríbete ¿vale? y una vez ¿y te vas a fotografía Antonio? en fotografía pones lo que tú quieras buscar por ejemplo YouTube suscríbete en fotos en fotos en fotos no hay en fotos arriba de elementos aquí veis aquí te pone suscríbete ¿vale? pues entonces lo podemos hacer más pequeño quitamos el de atrás no tienes razón no pones suscríbete subscribe sí porque es en inglés pero de todas formas si lo haces de forma o podemos poner este mira vamos a poner otro más chulo ponemos este y entonces cuando está el botón como que cuando lo ves desde afuera como que le va quiere quiere dar para suscribirse ¿vale? o este de aquí es que hay tantos que tú puedes utilizar el que quieras pero siempre utilizar un pequeño texto que siempre va a ir de acorde a lo que queremos hacer en este caso suscríbete ¿vale? y le puedes poner el tema lo dejas así en suscríbete es esdrújula ahí no no checo esdrújula así entonces lo puedes poner ahí o lo puedes colocar dentro del teléfono lo podemos poner mucho más pequeño vamos a colocarlo en 36 le falta una B al suscríbete lo sabes ¿no? suscríbete perdona un momentito vamos a colocarlo así el humano ya es más sueco que español no sé si habéis dado cuenta no sino que lo estoy haciendo en directo y no pienso tampoco esto es que no lo voy a no lo voy a subir es solamente una demostración para vosotros pero vamos pero vamos que esa idea me gusta la del móvil sí ok por eso es bueno cuando uno está haciendo las cosas estar con otras personas compartiendo porque así de esa manera te aportan más ideas también incluso es lo que iba a mostrar o antes si le damos a pixabay no lo sé si saldrá porque no lo he buscado aquí pero supongo que sí que saldrán algunas fotos del otro vienen aquí así que hay muchas posibilidades lo mismo la campanita todo ¿vale? ¿alguna pregunta más? nada que hay mucho trabajo por delante no, no, no eh esto que hoy me han llamado Antonio que hoy me han llamado y tengo una distribuidora nueva por lo que ha visto de mí colgado así que imagínate cuando me dé por colgar en YouTube es que esto por eso digo de que no es mucho trabajo es una inversión sin saber ¿cómo? sin saber el día que sepa imagínate pero lo que sí os pido es un favor no esperéis al viernes que viene para resolver las dudas o preguntas tenemos toda una semana yo entiendo que cada una tiene sus formaciones de grupo entonces cuando tengáis un poquito de tiempo y tengáis alguna duda escribir en el grupo porque la misma duda que tengáis vosotras la tienen las compañeras que quizás o no han llegado a ese grado o no se han atrevido a escribirlo entonces las preguntas que tengáis vosotras le va a ayudar a las compañeras Sara tenía una pregunta ¿iba a preguntar algo Sara? no, no no, pero iba a decir que suscríbete y suscríbete de las dos maneras está bien puesto ¿vale? ¡Ole Sara! está bien escrito de las dos maneras la gramática está bien muy bien es que mi hermana ahora está con la chica en lenguaje y no vea ve los fallos pero a la lengua pero no era un fallo estaba bien estaba bien muy bien pues nada cuidaros mucho lo dejamos aquí para que no se exceda mucho del tiempo éxito a todas recordad que ahora es el momento de devolver las redes sociales al nivel que se merecen y eso lo estamos haciendo aquí ¿vale? cuidaros mucho muchas gracias que vaya todo bien buen fin de semana igualmente y que sea provechoso которую siquiera a la chica la chica a la chica a la chica con le le